Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la situación en la que están los autónomos en este país y que bueno, como vais a ver, no termina de solucionarse. Y sí amigos, estamos ya en diciembre, último mes del año y tenemos que saber que a fecha de finales de noviembre todavía hay 130.000 autónomos en cese de actividad y claro, ahí hay que tener en cuenta que en ese cese de actividad están los que peor situación económica o de recuperación económica tienen todavía, que hay muchos que ya se han salido del cese de actividad para intentar poner en marcha esos negocios que todas nos las veíamos muy felices por esos datos que nos daba el gobierno de crecimiento y de vuelta a la normalidad que como hemos visto pues no son reales, esas estimaciones que se hicieron del PIB para hacer los presupuestos generales del Estado pues enseguida han quedado invalidados, no vamos a crecer lo que teníamos que crecer, de hecho estamos creciendo por debajo de la media de la Unión Europea cuando debíamos ser el país que más creciera solo por el hecho de que fuimos el país que más cayó o que más retrocedió en ese PIB. Bueno, pues estamos en una situación económica complicada, ahora además como todos sabéis, bueno pues parece que la pandemia vuelve otra vez a aparecer y seguramente ya en muchos sitios hay restricciones a la actividad, todo apunta que cada vez van a ser más y que volveremos otra vez a una situación de hibernación. Además, como ya hemos comentado en este canal, bueno pues el gobierno ha empezado a ampliar ayudas, a ampliar ceses de actividad, a ampliar moratoria concursal porque efectivamente se dan cuenta de que no es la situación como la pintaban, que esto no está resuelto y que todavía nos queda muchísimo por avanzar. Pero, ¿os acordáis de aquellas ayudas directas que se prometieron, que bueno pues iban a ayudar a esos autónomos a recuperar todo eso que no pudieron facturar, todas esas deudas que tenían y que eran esos 7.000 millones de ayudas directas? Bueno, pues ahora os voy a contar cuál es la situación actual y bueno pues a cuántos autónomos han llegado estas ayudas. Pues así como titular que nos lo da los amigos de Autónomos y Emprendedores, vamos a hablar de que sólo 2 de cada 10 autónomos han podido acceder a estas ayudas directas. Claro, uno puede pensar que es que, claro, pues será que no ha afectado esto de la crisis a los autónomos. No nos hagamos trampas. Esto ha afectado absolutamente a todos los autónomos. ¿Cuál es el problema? Que hemos puesto una serie de condiciones para las ayudas directas que han hecho imposible que la mayoría de los autónomos pudiera acceder a esas ayudas. Recuerdo, 2 de cada 10 autónomos, sólo 2, un 20%, ha podido acceder a esas ayudas. Pero, bueno, no han podido acceder los autónomos, pero bueno, es una liquidez que ha entrado en el mercado y que al final, aunque sea de manera indirecta, va a favorecer a los autónomos que van a encontrar más liquidez. No, 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 no. Estamos hablando de que 15 de 17 comunidades autónomas van a tener que devolver fondos. Van a tener que devolver fondos porque no han podido ser asignados. Y, claro, ¿qué estamos hablando? Que no hace falta 7.000 millones frente a los 90.000 millones que se dejaron de facturar. Fijaos la diferencia. Calderilla, limosna, serían muy importantes para revitalizar la economía, para volver entre todos a generar riqueza, crear puestos de trabajo y volver a ese círculo virtuoso de la economía en la que cada vez se genera más riqueza, más puestos de trabajo, más personas pagan impuestos. Bueno, pues al final todo es ventaja. Bueno, pues no. Estamos en una situación totalmente contraria, perversa. Estamos en una situación de aumento tremendo de los precios. Esa famosa, por aquí os lo dejo, estanflacción en la que estamos. No crecemos como debíamos crecer y, además, están creciendo los precios de manera importantísima. Y, claro, ahora volvemos a ese círculo perverso. Claro, si el ciudadano ve que las cosas le cuestan más, pues lo primero que dices es, oye, necesito que me suban el sueldo. Necesito que, bueno, pues que acompañe la nómina con la subida de los precios. Pero, claro, el problema es, bien, ahora lo trasladamos al empresario. El empresario, en la situación en la que está, en la que también al empresario le han subido escalofriantemente los precios. Primero, porque le sube la luz, porque le suben los carburantes. Segundo, tercero, porque le están subiendo las cotizaciones, porque le suben ahora las cotizaciones propias del autónomo, pero también las cotizaciones de los trabajadores. Le están subiendo los impuestos. Y toda la materia prima que necesita para producir también le está subiendo. Bueno, pues si a eso le añadimos que, además, pues tenga que subir los salarios a sus empleados para poder compensar esa subida de precios, volvemos otra vez a ese círculo perverso en el que cada vez va a ser más difícil contratar empleados, con lo que va a ser más difícil generar riqueza. Y vamos a ir, bueno, pues en ese círculo cada vez a empobrecernos más y a tener menos posibilidades de salir de esta crisis. Así que esto hay que romperlo ya y, bueno, desde aquí hay que pedirle al gobierno, a las instituciones, que hagan algo para cambiar esta deriva, que es una deriva totalmente perversa, que cada vez nos va metiendo más en un hoyo profundo del que va a ser muy difícil salir. Y una de las cosas que viene ahora es esa reforma laboral que todavía nos puede hundir más en ese pozo o, bueno, o si tenemos la esperanza de que se haga bien, puede ser un acícate para que consigamos entre todos remontar la economía. Y sí, amigos, la situación está mal, pero ¿qué estás haciendo tú para que la situación mejore? Y me dirás, ¿no? Yo es que no puedo hacer nada. Sí, 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 hay una cosa que puedes hacer, fundamental. Te la digo, suscribirse a este canal del emprendimiento. Sí, suscribirse, porque vas a tener toda la información, porque nos vas a ayudar a divulgar todos estos mensajes que gran parte de la sociedad no conoce y que, bueno, pues vamos a entre todos conseguir que se tomen las medidas que hay que tomar para salir de esta crisis lo antes posible, para ayudar al autónomo, para ayudar a la PyME, para contribuir a la generación de riqueza y a la creación de puestos de trabajo. Así que suscríbete, fíjate si es importante lo que te digo, suscríbete aquí, si no aquí, mira, este señor de aquí, acepta todas las notificaciones. Eso sí que es importante, porque te van a llegar vídeos de actualidad, pero también de contabilidad, laboral, financiación, facturación. Bueno, tú decides cuáles son los que te interesan y esos los ves los otros. No pasa absolutamente nada. Así que ya sabes, si hay algo que tienes que hacer y tú estás diciendo, yo ya estoy suscrito, ¿yo ya qué hago? Bueno, no. Comparte, dale un like, comenta, mándaselo a todos tus amigos. Tenemos que conseguir que la sociedad se entere de cuál es la situación real del tejido empresarial de los autónomos y de las PyME. Venga, dale, suscríbete. Y sí, amigos, hablando de esas ayudas directas, pedirle a la administración que cambie los criterios, que ponga más fondos y que haga más fácil acceder a los autónomos y a las PyME a estas ayudas. ¿Por qué? Porque hace falta que ese dinero entre otra vez en el mercado para pequeñas inversiones que se necesitan, para pagar gastos, para compensar mochilas. Porque tenemos que tener muy claro que cuando hablamos de recuperar la actividad económica antes de la pandemia, tenemos que hablar de no solo ponernos al mismo nivel de facturación o de beneficios, que eso ya sería muy importante, que la gran mayoría de los negocios no han llegado a eso todavía. Todavía el autónomo no se está pudiendo llevar un sueldo a casa, en la mayoría de los casos. Pero bueno, cuando eso se consiga, tenemos que tener en cuenta que hay una mochila, unos créditos, unas deudas que vamos a tener que pagar un año y medio, dos años sin actividad. Y ahora vienen otra vez limitaciones, parece ser. Bueno, pues ahí hay mucho trabajo todavía por hacer. Y bueno, pues pedir desde aquí a las administraciones que inyecten de verdad esos fondos, que esos fondos lleguen hasta el último autónomo, hasta la última pyme, para que entre todos podamos reaccionar y salir de este, como os decía, círculo perverso en el que cada vez los precios suben más, cada vez se dificulta más la generación de riqueza y cada vez nos vamos hundiendo un poquito más en ese fango económico que no nos permite salir lo rápido que deberíamos salir de esta crisis económica, que ahora parece ser, otra vez se nos va a transformar en una crisis sanitaria con efectos económicos. Así que, amigos, como veis, la situación no es buena. Tenemos que seguir trabajando para que esa liquidez prometida y más liquidez todavía consiga llegar a los autónomos y a las pymes. El gobierno ya es consciente de que no vamos a salir de la crisis en los periodos que consideraba. Las cosas no se han dado como tenían previstas que se dieran. De hecho, están ampliando los ICOs hasta el verano que viene, están ampliando un montón de medidas, con lo que, bueno, pues seamos todos conscientes de eso y hagamos políticas encaminadas directamente a favorecer a todos esos autónomos y esas pymes y, bueno, pues que podamos otra vez volver a poner a generar riqueza. Y, bueno, pues si vienen más restricciones y si vienen más limitaciones por el tema sanitario, tenemos que tener en cuenta que ya está bastante tocado el ecosistema empresarial y que todas esas máquinas de generar riqueza y puestos de trabajo están muy tocadas y vamos a necesitar medidas concretas, más medidas, mejor hechas y que lleguen al final para todos los autónomos y todas las pymes. Desde aquí nuestro llamamiento para que ahora que todavía no hemos entrado en limitaciones muy importantes de la actividad por la pandemia sanitaria, pues podamos empezar ya a tomar esas medidas. Ahora que el Gobierno ha decidido tener dos consejos de ministro a la semana para aprobar muchas medidas, que se acuerde de los autónomos y de las pymes y de la situación a la que vamos si de nuevo vamos a un escenario de cierre y limitación de la actividad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante, ya lo siento ser un agorero, contarte lo mal que están las cosas, pero es importante que conozcamos cómo está la situación, que alertemos a las administraciones públicas, al Gobierno, a la sociedad en general de lo que hay que hacer con tiempo suficiente, que no nos pase como nos suele pasar, que, bueno, pues ya llega el problema y no hemos actuado con la celeridad necesaria, vamos a ver si somos capaces de adelantarnos a lo que parece que viene de nuevo y, bueno, tampoco nos preocupemos si finalmente no viene, nos habremos preparado y, bueno, pues además habremos contribuido a que si no termina la crisis sanitaria de estallar y no volvemos a situaciones de limitación de actividad, pues todas esas medidas que podamos tomar van a favorecer la generación de riqueza para que podamos salir de una vez por todas de esta situación lo antes posible. Así que te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informado de todo lo que pasa en el mundo del emprendimiento, aquí te dejo más vídeos relacionados. Adiós, adiós.